El Cruz Azul puesta, eso está bien, la neta, orgullosamente cementero. ¿Cómo pita esa máquina o por qué esa tradición? ¿La conoces? Porque en el Azul siempre sonaba algo de fondo. Un tren. ¿Qué? ¿Ves nomás la máquina del tren? Lo que pasa es que cuando empezó a jugar muy bien en los 70's, Ángel Fernández... ¿Cómo no? ¿Cronista? Decía que Cruz Azul jugaba como una máquina. Y entonces en la tribuna, la gente que asistía cada 15 días, empezaron a llevarse unas cornetas y cuando Cruz Azul atacaba... Y hacían como un sonido de un tren y pegaban en los tambores. Y entonces sonaba como si viniera un tren cuando atacaba Cruz Azul. Entonces se le quedó la máquina y luego le pusieron ya el tren. O sea, el hecho de que sea una máquina... Que arrollaba. Era que camina muy bien. Y ya le pusieron el tren como un símbolo y se fue quedando. Qué bueno. El conejito, mucha gente dice, el conejito es por el Conejo Pérez. No, es por las liebres. Así les decían cuando inició Cruz Azul en los 70's, en las liebres. Entonces, antes de la máquina. Enciclopedia usted. Juan Carlos. Dígamelo. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con este programa tan exitoso, con más de 80 países alcanzados. El número uno en rating, en Telehip, desde el 2008. Platícanos de este proyecto al lado del Borrego Nava, al lado de Radamés, también después con la Wander's. ¿Cómo inicia este concepto que pues estaba bastante fuertecito en un inicio? Sí, no, no. Era para lo que se hacía en televisión. Hoy, ya vámonos así. Hoy, en televisión abierta, no puedes decir pinche ni chingatú. No lo puedes decir. Y cuando entiendan que hay que evolucionar, entonces la televisión puede ser que le quiten los tubos y empiece a resucitar. Pero mientras se queden, en el pasado no va a pasar. Entonces, hace 15 años... Bueno, nosotros Radamés, el Borrego y yo hemos contado chistes toda la vida. Y teníamos un equipo de actores donde jugábamos cada ocho días. Y nos contrataban para ir a jugar a tal, a beneficio de tal cosa, a beneficio de tal cosa. Entonces llegaban los actores. Y lo que se juntaba en la tribuna se le daba a los niños con cáncer, a las niñas esto, etcétera, ¿no? Muy bien. Y entonces, en los camiones, cuando íbamos en los trayectos, tanto Radamés como el Borrego y yo íbamos contando chistes. Echándoles nada de cuates, ¿no? Y entonces un día nos contratan para ir a Tampico, a un partido, y el camión se descompone, y luego lo paran, y luego le pasa todo lo que no le pasa nunca a un camión, le pasó. Y entonces lo que tenía que haber durado seis horas de trayecto se convirtió en un trayecto muy largo y ya todos los actores que iban en el camión se empezaron a poner muy tensos y empezaban ya a hacer la de jamón y da, da, da. Y entonces, Radam, vamos a alivianar este pedo, hay que contar chistes. Ese día no iba al Borrego. Y entonces nos paramos y empezamos a contar chistes en lo que llegaba el motor nuevo o que traían otro camión, a ver qué. Y empezamos a contar chistes y chistes y chistes y contamos como cinco horas más o menos. ¡Wow! Y en ese camión iba Chao, un amigo extrañable que también estuvimos juntos en Solo para Mujeres, y iba la que hoy es su esposa, Bel Herrero, y estaba sentada oyéndonos. Y cuando finalmente ya dejamos de contar chistes, nos dijo, oigan, ¿por qué no lo hacen en serio? Yo sí pagaría un boleto por ahí a oírlos contar chistes, hasta toda madre. Y yo lo tomé a la ligera, y Radamés no. Radamés sí se lo quedó en la cabeza. Y entonces, como un año después me habló, me dijo, oye, güey, hay que hacer lo de los chistes, güey, hay que hacer lo de los chistes. Y nos llamaron un día de pronto a un programa que, sabadazo. Sí. Y entonces fuimos y nos tocó juntos en la sección de humor y contar chistes. Y saliendo me dijo, güey, tenemos que contar chistes. La neta, yo no le creía mucho. Yo dije, güey, después de Solo para Mujeres, después de novelas, tú eres un actor serio, güey, del diario de un loco, y de un actor de teatro bien pesado. ¿Quién nos va a creer contando chistes? El chiste de esto es que no contemos chistes que cuenta todo el mundo. Hay que buscar en dónde contar chistes groseros, como los contamos en las fiestas y los camiones. Qué visión, ¿eh? Güey, menos, cabrón, menos, ¿no? Claro. Hay que buscarle. Y empezamos a batallarle, a batallarle. Se nos unió el borrego Nava. Y entonces ahí es donde se empieza como a hacer esa maquinaria perfecta. Y él tiene contacto con Memo del Bosque, que es muy buen amigo suyo. Él tiene telehit. Le platica de lo que estamos haciendo. Nos va a ver al show. Dice, bueno, pues vamos a hacer un piloto. Hacemos el piloto en telehit. ¿Dónde empezaban a hacer los shows? Empezábamos en bares en México. Estuvimos en un lugar que se llamaba Mamá Bellas, que decíamos, nos contrataron, que habían 50 personas. ¿Cómo se llamaba? Mamá Bellas. Suena, suena lindo. Suena putero, ¿no? No, suena lindo. Y yo diciendo, suena lindo. Y todo, suena. Suena a Copa Dama. Acá, Copa Dama. Suena a Pewter, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca lo llenamos, pero nos fue a ver gente muy importante. Claro. Y entonces, cuando nos vio Memo del Bosque, dijo, oigan, pues están muy fuertes, pero pues hay que hacer el intento. Pues nada, perdemos. Nos hacemos el piloto. Y fue la única vez que yo vio Memo en el foro ahí parado así. Y los camarógrafos estaban así como, ¿qué van a hacer estos güeyes, no? Porque no llevábamos escaleta. No había nada. No había nada. ¿Qué van a hacer? Nos van a contar chistes. ¿Cuántos segmentos son? Tres. Dale. Ok, va. No, que sean dos. Va. Nos cuentas y va. ¿Qué van a hacer, güey? Tú dale. Y empezamos. Y lo primero que dijimos es, buenas noches a toda la banda. Donde estén, tómense las manos. Y todos ustedes chinguen a su madre. Y todo el mundo, los camarógrafos, yo veía que se asomaban así como. ¿Te acuerdas cuál fue? ¿Te veníamos grabando? ¿Qué hacemos? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer chiste contado ahí? No, ya con esa memoria, abusando. Sí, pero era un chiste muy pendejo. O sea, la verdad es que yo no tenía fe en eso. Yo no poné. Y entonces se baja a empujarlo. Y en eso pasa un gringo y le dice, hello. Y dice, ¿qué te importa si no jaló? Es una mamá. Y después de eso se arranca Radamés con que no, que chúpame los huevos. Y dije, pues, creo que sí es en serio, lo de decirlo sería. Y entonces empezamos con que no, y el negro, y entonces sí, y te la mamá. Y empezamos con todo, ¿no? Empezamos. Y se quedó el piloto. Dijimos, bueno, pues, a ver qué pasa. Y nos dijo, lo peor que puede pasar es que uno o dos programas y los manden a la chingada. Y de repente entra y genera buen rating. ¿Desde el principio? Sí, sí, sí. O sea, el piloto lo metieron, ese programa lo metieron, el piloto como programa uno. Y de repente el dos y el tres, y cuando se dieron cuenta ya había rebasado lo que ellos tenían como un rating de toda la historia, que era 1.49, que lo había logrado Christophe en un programa donde le había sacado las chichis a las viejas. Y les había medido el pezón y el color y bla, bla, bla. Hubo una pendejada. Sí, sí, sí. Pasada de la... Ya hacían cositas subiditas de tono. Ya, ya, ya. Pero además lo bisbiruleaban. O sea, no creas que además veía... No, bisbiruleaban las chichis, pero se veía claramente que la mujer había hecho así, le estaban midiendo el pezón y tal. O sea, ni Toma Libre ni Black and White hicieron lo que usted, desde Gallola. No, nadie, nadie, ni el calabozo, ni nadie. O sea, la grosera de la televisión en ese momento era Doña Márgara. Y decía, hijos de su chingada madre. O sea, no decía las groserías, pero entendías que había dicho hijos de su chingada madre, pero no lo decía. Es que son unos pendejos. O sea, no. Y dijimos, no, güey, di pendejo, di chinga tu madre y di chúpame los huevos. Dilo así, abierto. Y empezamos, y empezamos, y cuando nos dimos cuenta, era del gusto de mucha gente y del odio de mucha gente. O sea, había gente que decía, estos güeyes no pueden decir eso en televisión. ¿Te llegaron alguna vez a decir algo? No, cualquier cantidad de multas. Pero de manera directa, ataque directo en la calle, que te dijeron, oye, qué porquería. No, no, no. Venía de gobernación y venía de esto y multas y, ¿no? Y había gente que decía, pues yo los veo, mis hijos lo ven, pero a mí no me gusta escuchar tanta grosería y tal. Señora, agárrelo así, no es personal. No es con nadie el pedo, es, o sea, yo conto un chiste de un putito, de una putito. Vale madre, no es, no va para nadie. No, los de borrachos de Radamés. No va para nadie, sí, el de los borrachos se sacaba las nalgas. Sí, es cierto, es cierto. Pero, ¿la palabra UV no la decían? Sí. Claro, nos decían, oye, ustedes disculparán. No lo vas a decir. No, sí la voy a decir. No lo digas. La voy a decir porque... No lo digas. La voy a decir. Se nos va a poner romántico el productor. La voy a decir, señor productor, la voy a decir, ¿eh? Sí, la voy a decir lo que quieras aquí. La voy a decir. Dí lo que quieras. Entonces decían, por favor, por favor. Lo único, lo único que no pueden decir ustedes ni los invitados es verga. Por favor. ¡No lo van a cancelar, Adrián! No, el más que un barco. Ni eso, ni coger. Estas dos palabras no las digan. ¿Por? Pues una le molesta a la gente, hay mujeres que les molesta la palabra y coger, en muchos países no lo van a entender, coger en otros países es agarrar algo. Entonces no las digan, no tiene caso. Entonces llega el invitado, oigan, ¿aquí cómo está la onda? No te preocupes, aquí lo único que no puedes decir es verga y coger. Y no lo decíamos. Y la gente se empezó a acostumbrar. Acostúmbrense a que la verdad es la verga, ¡pum! Se acabó la historia, no pasa nada. Y empezó, y empezó, y empezó. Y entonces entendió, algunas televisoras, algunas productoras, algunos creadores de series, de películas, entendieron que la televisión estaba evolucionando y que había que cambiar el lenguaje en las campañas políticas, en las noticias, en la forma de hablar en la televisión. Lo entendieron. El que no lo entienda, está muerto. Hoy está muerto. Pues a mí me vale... Me vale... Acabas de hacer que Multimedios evolucione también. Oye, ¿y cómo logran mantener esto a lo largo de tantos años? Porque al final de cuentas también chistes, la misma gente se cansa. El chiste es que no eran los mismos. No repetían, exacto, fue la mágica. Y los invitados. Y sí, y los invitados. Había un programa, llegaba uno, y el siguiente era JJ, y el siguiente era El Costeño, el siguiente era Tó González, y el siguiente era Chuponcito, y el siguiente era una mujer, y el otro era un piloto, y el otro era tal. Entonces los cambiamos, y de pronto nos dimos cuenta del poder que tenía Guerra de Chistes cuando hay un aniversario que tiene MTV, y hacen un concierto gigantesco con artistas acá, se gastaron, de aquella vez, si no mal recuerdo, se gastaron creo que ocho millones de dólares en la producción de ese especial que tenían de tres horas, que era MTV y unas grandes, y entonces se gastaron, y entonces dijo Memo, vamos a robarles unos puntitos, vamos a ver si les robamos unos puntitos, vamos a hacer un programa especial de tres horas, invitamos a los mejores chistes, al más grosero, al más pendejo, al más escatológico, y traemos a toda la banda, y hacemos un desmadre aquí, les damos un premio que tenga una forma de chichi, hacemos una pendejada ahí, y ¿cuánto nos vamos a gastar? Rellenen el pinche, lo de los, el confeti. Creo que se gastaron ochenta y seis pesos, un pedacito, eso fue lo que se gastó, entonces ochenta y seis pesos contra ocho millones de dólares, o no sé cuánto, fue una locura, y a la hora de los chingadazos, Guerra de Chistes, 14, y MTV, 8, y se armaron los chingadazos, hubo pedo durísimo en MTV, y al año siguiente se las volvimos a hacer, se las volvimos a hacer. O sea, ya para ellos era reto. Sí, 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 sí. Había retos así de, a que no llenas tal lugar con estos güeyes, a que sí, cabrón, claro que sí, a que no, cuánto, justa, y, y, órale, y de repente no, pues que se van a presentar de tal lado, va, hay que llenarlo porque, pues hay una apuesta fuerte. Y nosotros, ¿qué chingados? Nosotros, contra, nos páganos y a la chingada, ¿no? Y llegábamos, y si cabían cien, cien, si cabían mil, mil, si cabían cuarenta mil, cuarenta, o sea, era una locura. Y lo atractivo era que salían shows a raíz del programa, eso para ustedes lo hacía alguna vez, bueno, me imagino que varias, pero, ¿alguna significativa, que hubiera un problema entre el borrego Nava, entre Radamés y tú? Muchos, muchos, o sea, es, Guerra de Chistes funciona como una gran familia, y las familias de los que no tienen problema, ¿qué onda, güey? Ay, pues, no, chinga tu madre, cabrón, no mames, ¿no? No estamos grabando, ¿ah? No estás en el programa, cabrón, ¿no? Cierto, cierto. O a él le molesta que yo les diga que le apaguen el aire porque a mí el aire me chinga, y entonces, ah, pues, no, pues ya te chingaste porque los dos queremos aire, pues ya me chingué, cabrón, o sea, y entonces, esas cosas, con el paso de los años y viéndote casi diario, rutinas, llega el momento que dices, ya, cabrón, se me acabó la puta paciencia, o apagas el puto aire, va a haber madrazos aquí, ya. Como un matrimonio, como un matrimonio. Claro, claro, claro. Y sí, tuvimos problemas, hubo separaciones en el proyecto, este, en fin, pero, pero, Guerra de Chistes es tan fuerte, y de verdad lo digo con toda la honestidad del mundo, es tan fuerte que ha aguantado cualquier cantidad de madrazos, separaciones, críticas, salidas, lo que le hagas, lo soporta. Y ahí está. ¿Tienen registrado nombres de ustedes o es de Telejito? Ah, se pasaron de riatas, lo registraron. Se pusieron listos. Eso era, sí, eso era de Radamés, la idea es de Radamés y todo el concepto y el nombre es de Radamés, pero lo registró Televisa con esos huevos. Pero mira, dijiste, es importante desde el inicio, los que quieren ver son los ustedes, a final de cuentas, son los que hacen el show. Es tan simple como, ah, no podemos decir que somos Guerra de Chistes, pues digan lo mejor de Guerra de Chistes, te chingaste, vas, y ya, ¿no? Y entonces le hemos buscado la manera de no tener problemas con nadie, hasta que finalmente, hoy, ya Televisa, como decíamos hace rato, ya a base de que ha pasado tanta cosa, como ya tiene la apertura de, ya que hagan lo que quieran, güey, quien quiera. O sea, esos actores van para allá, otros vienen para acá. Guerra de Chichis. Sí, ya se cuenta que los programas de la mañana, ¿no? Hace cuenta que puedes cambiar, o sea, así sucede, y de repente ves a un conductor acá, y a la semana que entra lo ves allá, y ya es un pinche carnaval, que tiene ya muy poca seriedad, entonces ya todo el mundo lo entendió. Y entonces, pues hoy grabo aquí, mañana grabo allá, mañana allá, y nadie me puede decir nada menos que me firmes un papel donde me digas que me vas a pagar un chingo de dinero para estar contigo. Si no, chinga a tu madre, ¿no? ¿Qué pasa actualmente con Guerra de Chistes? Estamos esperando que reabran el mercado en Estados Unidos, que se va a ir más rápido que aquí, y teníamos una gira planeada justo cuando esta malvada del COVID empezó, ya nos íbamos de gira a Estados Unidos, ya teníamos las visas apalabradas, ya estábamos por ir a la cita a hacer todo el pedo cuando cerraron todo. Entonces estamos esperando ya que se reabra, ya están otra vez ya metiendo la gestión para las visas de trabajo en Estados Unidos, y esperemos arrancar pronto, porque a nosotros sí nos ha paleado muy gacho esto. Ya todo el mundo, como que ya abrió, ya están, los restauranteros ya están a un porcentaje, los otros... Y los bares y la comer...